Amigos, noticias de última hora. Quiero que compartan esta información y además que se contacten en la directa que va a hacer Nolly Black sobre el hallazgo de Yamile Domínguez, la chica holguinera que desapareció en Vannes desde el pasado mes de noviembre y que finalmente hoy ha sido encontrada. Yamile lamentablemente fue encontrada muerta, pero siempre ha estado al alcance de la mirada de todos. Nolly Black dará detalles en su directa que será en breve desde su página de Facebook y en este instante se encuentra en dirección a Vannes para desde allí hacer el reporte. Mientras tanto, seguiré la noticia y apenas tenga más información de la que tengo, les voy a dejar saber los detalles de dónde, cómo y cuándo estuvo Yamile. Para los que no conocen a Nolly Black, es un joven que estaba ofreciendo una recompensa de 400 mil pesos para cualquiera que diera información del paradero de Yamile Domínguez. Su caso, de momento, es muy parecido a un caso que hubo en Ranchuelo hace aproximadamente dos años. Yo soy Nío Reportando en Crimen y te invito para que me sigas en las noticias. Espera, que pronto te voy a dar más detalles de dónde encontraron a Yamile y de qué forma. Sígueme en mi canal de TikTok, de Instagram y también en YouTube. Mientras tanto, comparte esta información.